Su primer partido en 2024, Lapadula volvió a las canchas en el Cagliari vs Frosinone, el delantero de la selección peruana superó la fractura de costillas que sufrió en diciembre de 2023 y este domingo tuvo minutos en la derrota de Cagliari ante Frosinone por la Serie A. Hola mis amigos de Gol Viral, así arrancamos con toda la información aquí en Gol Viral, yo soy Christopher y así te damos la bienvenida. Este domingo Gianluca Lapadula regresó a las canchas luego de superar una fractura de costillas que sufrió el pasado 30 de diciembre en el duelo ante Empoli, el delantero de Cagliari entrenó con normalidad en la semana y el entrenador Claudio Ranieri no dudó en convocarlo para el partido ante Frosinone. Si bien no estuvo en el once inicial, el bambino ingresó al campo de juego en los minutos finales en reemplazo de Matteo Prati, eso sí, no pudo evitar la caída de su equipo. 3-1. Cagliari inició bien el compromiso jugado en el estadio Benito Estirpe, se puso en ventaja a los 26 gracias a la anotación de Ibrahim Suleiman, sin embargo, el combinado local reaccionó en la segunda mitad y le dio vuelta al marcador con goles de Luca Mazzitelli, 64, y Matias Soule, 75. Es en ese momento que ingresa al apagol con el objetivo de lograr el empate. El peruano que no había tenido actividad en partidos en todo el 2024 saltó al campo de juego por Prati a los 77 minutos, intentó algunos ataques pero sin éxito alguno, demostró que le falta rodaje, pero que irá recuperando su mejor versión con el paso de las semanas. Finalmente, en el tiempo agregado, el brasileño Cayo Jorge colocó el 3-1 definitivo. La buena noticia es que Gianluca se ha recuperado rápidamente y eso no solo es importante para Cagliari, sino también para la blanquirroja, que ahora es dirigida por Jorge Fosati. La selección peruana afrontará sus primeros retos amistosos en el mes de marzo, los cuales servirán para sacar conclusiones de cara a la Copa América 2024 y el reinicio de las eliminatorias 2026. A comparación de la pasada temporada, la Padula ha tenido un par de lesiones en los últimos meses que no le han permitido jugar muchos partidos por la Serie A. Hasta el momento, el goleador lleva solo 8 duelos jugados, un gol y ninguna asistencia. Recordemos que el bambino fue clave en la campaña 2022-23 para que Cagliari ascienda a la primera división de Italia, marcó 25 goles y asistió 4 veces en 41 partidos. ¿Cuándo es el próximo partido de Cagliari? Luego caer ante Frosinone, Cagliari volverá a tener actividad el viernes 26 de enero cuando reciba a Torino en el Unipoldomus Cagliari por la jornada 22 de la Serie A de Italia. El compromiso está pactado para iniciar a las 2.45 pm, hora peruana y colombiana. El equipo dirigido por Claudio Ranieri necesita ganar para comenzar a alejarse de la parte baja de la tabla. Más allá de que la labor de un defensor sea evitar los goles en arco propio, nunca está de más aparecer en el área rival para aumentar el marcador, más aún si sirve para sacudirte de los malos recuerdos de un año para el olvido. Eso acaba de pasar esta mañana, noche en Grecia, con Alexander Callens, quien apareció providencialmente para anotar el 3-0 de la ECA Atenas sobre Atromitos, en el compromiso correspondiente a la 19ª jornada de la Superliga de Grecia. Recordemos que el zaguero nacional llegó al elenco griego en septiembre del año pasado en condición de cedido tras no tener espacio en el Girona, donde jugó muy poco en el segundo semestre de la temporada 2022-23. Así pues, a punta de trabajo y dedicación, se ganó un lugar en la consideración de Matías Almeida, a quien le viene respondiendo con buenos rendimientos en la línea defensiva de las Águilas Bicéfalas. Además de haber estado impecable frente a los delanteros de Latromitos, Alexander Callens no desaprovechó la oportunidad de desprenderse de su zona para posicionarse en territorio rival y así sorprender. Vaya que lo consiguió, pues a pesar de que la jugada se ensució tras un saque de esquina, él estuvo atento para coger el rebote y anotar su primer tanto en la Superliga de Grecia, celebró sacándose la sal en señal de que espera que este 2024 sea diferente al año pasado. Además de estrenarse de gran manera, el futbolista nacido en el Callao viene completando su décimo primer encuentro con AE Catenas, lo cual habla mucho de lo indispensable que es para Almeida. Hay que tomar en cuenta que no logró disputar ningún partido por la fase de grupos de la Europa League, debido a que su incorporación cedió cuando ya se había cumplido la fecha límite para la entrega de la lista de buena fe. En dicho torneo continental no le fue bien a su equipo, ya que finalizaron últimos en el grupo B con 4 puntos. Y bueno mis cracks de gol viral, así damos puntazo final a la edición futbolera del día de hoy, comenta sobre las últimas novedades del mundo futbolero, gracias a todos por seguirnos y nos vemos en la próxima.